Muy buenas tardes Muy bienvenidos a este su canal El Cowboy NBA Victoria No Anthony David No problema Muy buenos días mi gente Gracias por seguir el canal No olviden darle like al video Lo que son nuevos suscribirse Y darle a la campanita De las notificaciones para que les salga Mi video mi gente Señores Veo una lloradera Ahí porque yo no hice video En el partido pasado Eso si no lo hacen Cuando pierden este video La gente de Instagram Y la gente de Facebook Los hay del frustrado Que solo esperan que los likes pierdan Para ir a mis páginas A comentar Sus porquerías ¿Eh? Ellos quieren que yo haga un video Para ir a jetear Para ir a echar Poner sus comentarios ¿Eh? Sus memes Para poner memes En los comentarios De Facebook ¿Eh? Que vengan aquí A YouTube Que aquí yo hago los videos Cuando perdemos Aunque no hice el pasado ¿Eh? Estuve demasiado ocupado Y se me pasó el tiempo Pero nada Estamos aquí Mi gente Estamos aquí Con la victoria De los Lakers Que jugamos sin Anthony Davis Y sin Casey Pee Nuestro shooting guard Estelar ¿Eh? Recuérdense Señores Ayer Porque como yo sé Que aquí me decían Algunos fanáticos De los varios Vamos a darle Un poquito de crédito A los varios Ayer Y no tanto a los varios A este Foncurry Ayer Que se portó Como un caballo Metió 38 puntos Y repartió 11 asistencias En la victoria Sobre los Clippers Que juegan con sus dos caballos Y cada uno metió 24 y 25 puntos Cada uno ¿Eh? Vamos a darle el crédito A este Foncurry Se está echando El equipito arriba Y señores Nosotros queremos A los varios ¿Eh? Yo quiero Que a los varios Les vaya bien Que por lo menos Estén ahí En la peleita Cuando ganen Que Curry Tenga un buen juego Les voy a dar sus créditos Ahora cuando pierdan Me lo voy a comer vivo Porque estaban llorando Yo le di crédito Cuando metió 60 puntos Y después Cuando metió 13 puntos Me lo comí En Instagram ¿Eh? Y ahí estaban los jóvenes Mira Un día lo daba Y el otro día Te lo comí ¿Eh? ¿Eh? Y eso no es lo que Ustedes hacen con Lebron Ustedes hacen Acabarlo siempre Con nuestro rey Que ayer se portó Todo Todo un MVP Señores ¿Eh? Pero vamos De eso Por ahí Ya le di su crédito A Curry Vamos a hablar De nuestros Lakers Señores Ayer Nuestros Lakers Ganan Ante los Chicago Bulls Que tenían a un Zach Levine Encendido ¿Eh? Y a un Karen Junior También encendido Zach Levine Metió 38 puntos Pero no fue suficiente El rey se encargó De Acabarlo Aniquilarlo En el clutch Con una falta y vale ¿Eh? Que fuerte el rey Lebron ¿Hace se te olvidó Que tú tienes 36 años Y que tú tienes 18 años En la liga ¿Eh? ¿Eh Lebron? Dime Lebron Que fuerte El rey terminó Con 28 puntos 7 rebotes 7 asistencias ¿Eh? Y hay algo Que vi Hay algo Que vi Como que me gustó Eh Ayer no jugó Este Anthony Davis O sea Que los haters No tienen la excusa De que lo cargó Davis Lo cargó Davis Ahora lo que ellos dicen Es que mira Con Chicago Porque como quiera Como que Chicago no es un equipo De NBA Pero si perdemos De Chicago ¿Eh? Estaban pujando Por eso fue que Se quedaron con la gana ¿Eh? Porque estaban pujando ¿Eh? Ellos estaban pujando Ellos estaban pujando Para que nosotros Perdiéramos de Chicago Para decir No ganan sin Davis Miren No ganan sin Davis Pero no se le dio El rey vino En el clutch Y los aniquiló Como les decía Eh Morris Como abridor Salió como abridor Y a Kuzma Lo dejaron en la banca Y metieron a Matthews Mmm Matthews Jugó bien 14 puntos Con 4 triples Y Morrie metió 11 puntos Dennis Shurer Como siempre Consistente 17 puntos 3 puntos Un doble doble Bien bonito Kuzma 6 puntitos Caruso 9 Y THT 9 puntos Es el problemita De Kuzma Que por eso Que no lo puedo defender Porque es que Estoy viendo como Con la misma intensidad No estoy viendo A ese David Dominante No sé Que es lo que le pasa Nosotros señores Miren Vamos a dejarlo De vaina Olvídense De los generos Frustrados Que nosotros Necesitamos A David Que juegue Modo MVP Para nosotros Dominar Como Los partidos Porque Hemos estado Ganando No muy Convincentemente Me entiende Y Otra cosa No le hemos ganado A los equipos Fuentes Como Portland Y los Clippers Le perdimos A esos equipos Y yo quiero Que Cuando juguemos Con esos equipos Fuentes Nosotros le ganemos Cómodos Que mandemos Un mensaje Y hasta ahora No lo hemos hecho Mi gente No sé Si tenemos que darle Más tiempo Obviamente Van unos cuantos Jueguitos Estamos el número uno No nos podemos Quejar Pero me gustaría Ver Dominando Esos equipos Esos equipos Fuentes Obviamente Le ganamos Dos Consecutivos A San Antonio Que están jugando Muy bien Pero mira Cuando entró Este muchacho Aldrich No pudimos Ganar Con todo Que teníamos A Davis Pero nada Vamos a ver Todo se va A ir Acoplando No quiero ver Al Rey Jugándome Todos esos minutos Quiero Quiero que ganemos Y que el Rey Me lo sienten En el cuarto Cuarto Aunque el Rey Está el número uno En el MVP Race Mi gente No dicen Nada A los haters Ustedes Se imaginan Que el Rey Se gane El MVP Este año Ahí si es verdad Que van a llorar Ahí si es verdad Porque ellos decían Que el Rey No conseguía Nada Que tenía años Sin ganar Que ya es difícil Que gane algo Un hombre Que está en la temporada 16 Eso decían ellos Eso decían ellos Mi gente Señores Ya ustedes saben Denle like al video Nos vemos Gracias por apoyarnos Vamos a seguir Haciéndole su video Quiero que ustedes Se activen más Señores Denle like A los videos Comenten Porque esto Nos posiciona En el algoritmo De YouTube Y le muestra El video A los otros seguidores Estamos teniendo Muy pocos views Señores Muy pocos views Los videos Y en realidad A mí no me gusta mucho Eso Eso me desencanta Me desencanta Así que Vamos a activarnos Ya ustedes saben Apoyar a nuestros Lakers